Dos deportes que requieren control en su máxima expresión tienen tantas similitudes como diferencias. Lo frío y calculado de la manipulación del peso de una bola y del movimiento corporal, frente a lo humano, a la relación que trasciende, lo humano y la naturaleza fundiéndose en una relación que además es un deporte. Bolos y equitación Desde que tengo mucha razón veía que mi papá se llevaba los bolos. Yo al principio iba a jugar bolos y iba a jugar las maquinitas de video y ya después a los 17 años mi papá me dijo, mi mamá me dijo, ¿quieres meterte a clases de bolos? Y yo sí. Ya son 15 años, vamos a 16 años replicando los bolos. Como todo deporte crea su dificultad de acuerdo a hasta qué punto o qué nivel quieras llegar. En este caso yo puedo decir que sí, sí es complicado como en todo, pero al mismo tiempo es un momento alegre y divertido que he tenido en mi vida porque he mezclado lo que para mí antes era una diversión con mi trabajo, mi dedicación. Entonces hoy por hoy mi día son los bolos y yo lo veo que obviamente tienes que poner mucha práctica, mucho de tu parte, pero al mismo tiempo se hace un poco más fácil cuando quieres y deseas hacer lo que te guste. Los bolos de bowling es un deporte que se realiza en recintos cerrados y consiste en derribar un conjunto de piezas de madera llamados bolos o pinos, mediante el lanzamiento de una pesada bola contra ellos. Cada jugador, y mínimo deben ser dos, en cada lanzamiento deberá intentar derribar el mayor número posible de bolos. Soy Janet Lozada y les doy la bienvenida a esta, nuestra nación deportiva. La gente a veces tiene la mala idea de que esto se trata de fuerza o si eres más fuerte vas a tomar más fuerte los palos y no es así. Esto se trata de que tienes que tener mucha dinámica, mucha concentración, mucho poder mental, la verdad. La parte psicológica en esto siquiera abarca un 70%, diría yo. De ahí lo otro ya es más técnico, como es un deporte de ejecución, de solo de segundos que tienes que tomar una decisión, se hace complicado porque un pequeño movimiento falso que hiciste, ya tu tiro no es excelente, no es bueno y justamente es lo que crea mucha dificultad en que haya jugadores muy buenos acá. El ideal sería que nosotros cuando nos paremos a lanzar no sintamos nada, ningún tipo de emoción, pero sí, la sientes definitivamente y uno tiene que ser prácticamente que un robot. Tienes que saber, es decir, solo es una cuestión de ejecución y nada más, pero por desgracia somos seres humanos y a veces nos afecta a él. ¿Qué pasa si hago un mentiro? O especialmente cuando estás en la definición de un juego perfecto, dices, chuta, ¿y si la fallo? ¿y si se va al canal? Empiezas con muchas circunstancias en tu cabeza, pero a la larga del tiempo cada vez ese sonido en tu cabeza y esa vez viene huyendo un poco más, de acuerdo obviamente también a qué consciente seas en tu práctica y en tu cuerpo. Todo lo que es articulaciones, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, como yo digo, exagerando, ¿no? Pero todo lo que es cuello, hombros, codos, rodillas, caderas, necesitas hacer un estiramiento más que nada. El calentamiento no es tanto calentamiento, es más que nada estiramiento lo que necesita esto. Y sí, definitivamente tienes que hacerlo porque estamos hablando de que estás en un deporte donde concentras solo el peso en un lado, ¿verdad? Y tienes que compensar el otro, y por eso es bueno es Ignacio también hacer, para nosotros para compensar un poco el tema de la simetría del cuerpo del hombre, ¿no? Normalmente lo que tú haces para cualquier deporte que utilice mucho el tema de las piernas, porque esto es básicamente las piernas, la base de tu llegada son las piernas, es lo mismo para este deporte. No encontrarás nada como lo mío, me he tizado como el pez en el río, clásico de la barriada, este es mi sonido. Hay muchos más hombres, siquiera la diferencia es un 70-30 entre hombres y mujeres, y es una lástima que no tengamos la mayoría de jugadores, o sea, bastantes jugadores mujeres, porque, por ejemplo, para conseguir una beca en Estados Unidos, que es donde generalmente uno aspira a la educación, digámoslo así, los bolos es una puerta muy, muy grande, muy, muy grande, y las mujeres tienen más facilidades que los hombres en conseguir una beca universitaria allá. Aparte que las puertas se abren mucho, ahora, ya si hablamos, fuera del tema estudio, el tema de competición, los hombres en cuestión profesional y en línea profesional tienen más oportunidades. La pista tiene unas dimensiones de 19.20 metros de largo, por 1.6 de ancho, con un mínimo de zona de aproximación de 4.60 metros. La confección de la misma era realizada con listones de madera de arce americano, con un ancho de 39 listones de 27.17 milímetros. Hoy por hoy se utilizan pistas sintéticas, simulando las líneas de los listones que sirven como referencia para los jugadores en sus lanzamientos. La Liga de Oportunidades de Mujeres en Estados Unidos todavía tuvo un declive, que ahorita está mejorándolo un poco, pero llegó un punto inclusive que las mujeres les permitieron participar en torneos de hombres porque la atracción en cuestión de torneos de mujeres no era mucha, a pesar de que una mujer puede alcanzar el mismo nivel que un hombre. Y es así, por desgracia, pero yo creo que nosotros necesitamos impulsar un poco, especialmente en tema de los colegios, para que arranquen desde una edad temprana que las mujeres jueguen bolos. Definitivamente machismo no hay, inclusive nosotros impulsamos a que las mujeres jueguen. Tanto así que, por ejemplo, cuando un deportista, que obviamente no es calificado, pero trata de calificar a la selección de Guayas o la selección de Ecuador, obviamente tienes que cancelar tus líneas, pagarlas. A las mujeres les damos una facilidad de pago menor para que justamente vengan más mujeres al deportista. No, no tiene que ver tanto el tema de la fuerza de potencia. De pronto un poco más en agilidad, pero ya te digo, tú ves afuera, vas al doctor en el afuera y ves que mujeres hacen el trabajo con la bola, la curva, la potencia, igual que un hombre. Y sin tener que usar la fuerza de potencia. Tú ves mujeres que lanzan la bola increíble y tienen un bracito de la mitad del mío. O sea, es una prueba más de que esto es dinámica, concentración. Obviamente, estado físico, sí, pero no de potencia. No necesitamos fuerza para los bolos. Es demostrado, como en Colombia, como en Venezuela, que las mujeres tienen más oportunidad de ganar medallas que un hombre a nivel mundial. Hablando del punto latinoamericano, ¿no? Ellas han conseguido, inclusive tenemos una jugadora colombiana que juega en el mismo torneo que los profesionales de hombres. Es decir, que cualquiera puede hacerlo. Si una puede hacerlo y un estado físico normal es una chica chiquita, ¿por qué no poder hacerlo cualquier mujer? Mi hermano mayor es el único que no juega, porque simplemente su decisión fue no jugar. Pero de ahí los otros lo pusieron, ¿quieres jugar? Ok, jugamos y estamos hablando de que mi familia, papá y hermanos, papá, mamá y hermanos, que somos seis, cinco jugamos bolos y cuatro hemos representado al país. Definitivamente es una sensación increíble, sea en cualquier deporte o sea en un evento, representar a tu país, ponerte la camiseta tricolor. Definitivamente es una sensación que desde la primera vez hasta la última sigues teniendo esa emoción. Inclusive, mi futuro, de lo que yo espero, ya es jugar en las ligas profesionales de bolos en Estados Unidos, que tiene que ser allá, porque solo hay en Europa y Estados Unidos en las ligas profesionales, pero sin embargo, lo que cuesta un poco es decir, tener que, ya cuando te dediques a eso, va a ser un poco más complicado representar a tu país. Entonces, yo hasta el momento que mi país me necesite para jugar, lo seguiré haciendo. La satisfacción de haber conseguido medallas en el exterior para el país creo que es la mayor. Especialmente también la unión que tengo con mi familia gracias a esto. Y no solo mi familia, he creado una familia aquí en el ambiente de los bolos, que es la mayor satisfacción. Tengo amigos, tengo hermanos, tengo de todo aquí. Entonces, definitivamente me ha dado mucho los bolos, en todos los sentidos que puedas imaginar. Mi papá me ha visto jugar acá representando al país, pero yo quisiera que en algún momento pueda viajar conmigo a representar al país. Y de pronto, si él no juega, por lo menos yo estoy seguro que a él le encantaría verme jugar afuera. Y llevar la camiseta de Ecuador puesta para que él la vea. Una partida típica de bolos consiste en 10 juegos, donde cada juego consta de dos lanzamientos, a menos que se realice un strike o una chuza, que es el derribar los 10 bolos con un solo tiro de la bola, en cuyo caso no se vuelve a lanzar en ese juego. Los bolos en total 10 están colocados de manera equidistante unos de otros, a 30.5 centímetros, al final de la pista, en forma de un triángulo equilátero. Hace dos años conseguí medalla de oro en el Cono Sur, en un primer torneo Cono Sur realizado en Chile. Pero, ok, es una medalla que fue en participación de cinco países. Bueno, en realidad saqué dos medallas de oro. Pero mi mayor logro en lo personal ha sido la medalla de bronce para campeón de campeones, que es justamente el torneo que yo voy a ir, pero en la edición del 2010, que fue en Guatemala. Entonces, sí, ahí logré medalla de bronce. En un puesto panamericano cualquier medalla es buena y aspiro a una mejor, definitivamente. Pero, aunque te parezca mentira, para mí el mayor logro que yo he tenido no es tanto como deportista. Lo he conseguido como entrenador. Yo tengo certificación de entrenador internacional. O sea, yo inclusive puedo ser entrenador de un país. El peso de la bola suele estar entre las 9 y las 16 libras, y su diámetro es de 218.3 milímetros. Existen dos tipos de bolas. Las bolas de remate son las que normalmente encontramos en los boliches, y están hechas por un material plástico. Estas bolas no tienen efecto alguno en el momento de ser lanzadas. Entonces, son ideales para cuando desea el jugador lanzar la bola de manera recta. Existen además las bolas reactivas. Estas son ideales para cuando el jugador desea que tenga efecto su lanzamiento, y son ideales también para el primer tiro. La forma de la curva y la forma de rotación de la bola dependen de muchos factores. Algunos externos, como la técnica de lanzamiento, y además el aceitado de la pista, y otros, que también son internos, como la cubierta o el núcleo de la bola. Tú tienes en tu vida los caminos a elegir. Tú elegiste uno, y simplemente al elegir uno, dejas el otro. Yo, por ejemplo, pensaba estudiar medicina. Tenía inclusive las facilidades para hacerlo en una universidad particular. Pero decidí irme por el tema de diseño gráfico porque me daba tiempo para trabajar y para jugar bolos. Entonces, lo vi desde ese punto. Y no me arrepiento porque inclusive, si tú te pones a ver lo que he logrado en los bolos para este país, es algo que no cualquiera lo puede hacer. Y me doy el lujo de decir que es a base de sacrificio, de estudio de esto, porque aparte de que yo juego, lo enseño. ¿Y qué te puedo decir? Hay cosas que solo la gente que jugamos bolos puede entender que ni la plata te lo da. O sea, cosas que, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, mandas un juego perfecto, y dices, hay gente que tiene mucha plata y daría todo por jugar un juego perfecto de los bolos. Y a veces se mueren y no lo juegan. Entonces, son satisfacciones que sí, te alimentan el alma, por decirlo así. Es algo que si empiezas a entenderlo, te enamora y no te suelta, definitivamente. La equitación es el arte de mantener el control preciso sobre un caballo, así como las maneras diferentes de manejarlo. Soy Janet Lozada y esta es nuestra Nación Deportiva. Yo soy hija de militar, mi papá es coronel retirado, y entonces la equitación siempre ha estado ligada con el ejército, con los militares. Y desde pequeña, desde los cuatro años que nosotros vivíamos de la provincia de Loro, montábamos caballo. Entonces, no es que te digo que montábamos, pero había un conscripto que nos llevaba a mí y a mi hermana al tiro, teníamos dos yeguas, la Malvina y la Condesa. Entonces, desde pequeña siempre estuvimos en contacto con caballos. Después de más grande, como a los 12 años, mi papá me regaló mi primer caballo, un caballo hermoso, nieto de un caballo que es campeón mundial en Estados Unidos. Se llama Secretariat, su abuelo. Mi caballo era Kaiser y era un caballo muy bravo. Entonces, tuvimos que venderlo y comprar otro y vender y comprar otro y probar. Y llegué a mi adolescencia, que me volví en la edad del burro y no del caballo, lamentablemente, y dejé de montar. Hasta que empecé de nuevo, hace un par de años, a montar y me enamoré del blanquito de atrás. Entonces, mi papá me compró el caballo. Y ahora ya estoy dedicándome ya profesionalmente a montar. Estoy en una categoría todavía debutante, es nivel uno, para ir subiendo con mi caballo, que juntos estamos aprendiendo y somos muy felices de competir. Pasamos chéverísimo. Durante milenios, el caballo no fue más que una pieza de caza que servía de alimento para el hombre prehistórico. La astucia y las emboscadas preparadas por el hombre se hicieron a las manadas de los caballos y permitieron también que ellos cayeran en sus certeros golpes como cazadores. El hombre pasó, a través de la historia, de ser nómada a ser un sedentario. El caballo también se transformó de ser un objetivo de caza a ser una pieza, una herramienta para la cacería. Y hoy por hoy, es un compañero de vida. Monto desde que tengo uso de razón, desde los dos, tres años, un tema ahí de familia, de las fincas, de los caballos, de las haciendas. Entonces, me involucré con el tema ahí. Yo comencé con gusto por los animales. Me acuerdo de la época cuando yo vivía en Cuenca, que fue donde yo nací. Y iba con mi abuelo a ver el ganado, a ver las vacas, a ver, no sé, de todos los animales de una finca, de una hacienda. Y por ahí nace el gusto por los animales, de todos los animales, perros, vacas, etcétera, etcétera. Y el tema de los caballos nace porque justamente en estas idas y venidas a las fincas me llamaba la atención el poder montar algo, o sea, montar al burro, montar al caballo, al grande, al chico, al manso, al no manso. Yo jugaba con mis primos en el tema de caballos, jugábamos acordándonos o veíamos en ese tiempo películas o historias de películas, o historias, digamos, o series que se transmitían bonanza y este tipo de cosas así que eran de aquellos tiempos que se veían las historias del viejo oeste. Entonces, replicábamos eso. Entonces, así comenzó el gusto con los caballos. La equitación es un deporte que te permite relacionarte con un animal tan noble como es el caballo. Entonces, aparte de que te ejercitas y que vas compitiendo y que vas superándote, sabes que le estás enseñando a tu caballo que él también está haciendo lo mismo. ¿Me permite relacionarme con animales mientras estoy haciendo un deporte? El deporte hípico es un deporte muy bonito porque genera una pasión diferente a cualquier otro deporte. Yo siempre que comento este tema del deporte hípico, genera un vínculo de afinidad muy grande con un ser vivo que es un caballo. Si uno, al tener un animal, una mascota, un perro, uno siente cariño, siente alegría, siente pena por un animalito, una mascota y una casa. Imagínese lo que es tener un animal grande como es un caballo y sentir ese mismo cariño, pero multiplicado por, no sé, por cien, el que le haga a uno disfrutar de un deporte, que él haga lo que uno quiere, que él salte con uno arriba. Es algo antinatural porque el caballo no nació con un jinete arriba. Nosotros, como los humanos, fuimos los que nos pusimos encima de ellos y sometimos a este animal a que sea dócil, a que sea manso, a que sea tan noble porque un animal que al perro cuando a usted a veces le pega se reniega y el perrito se va por allá a un gato y huye. A un caballo a veces nosotros le corregimos cuando tenemos que corregirle y a pesar de eso él nos sigue permitiendo disfrutar del deporte hípico como es este deporte. Por eso le digo que es diferente, uno a una raqueta de tenis no la quiere, al balón de fútbol la tenemos por ahí, a los zapatos de atletismo las guardamos por ahí, pero a un caballo no. El caballo es nuestro amigo, el que está con nosotros todo el tiempo, el que nos espera todos los días a que lleguemos, a que lo saquemos, a que le saquemos a dar una vuelta porque pasa encerrado en una pesebrera de tres por tres y la naturaleza del caballo no es así. La naturaleza del caballo es afuera en el campo, suelto, libre. Entonces eso es lo que él espera todos los días. Que uno llegue y lo saque a disfrutar de la naturaleza, que lo saque a caminar, que lo saque a trabajar y se siente feliz. Eso es lo que a uno le une más a este deporte porque es un deporte que genera una pasión, genera una emoción, genera una sensación de gusto, de cariño, de amor, como un ser vivo, que es un animal. Toda mi vida pensé que iba a estar yo ligada con los animales. No sabía específicamente si los perritos, los gatitos o los caballos, pero tal vez no me imaginaba estar en un nivel como en el que estoy ahora, ya compitiendo nacionales, provinciales, internacionales. Entonces sí me gusta mucho cómo me ha llevado mi vida con la equitación, porque la equitación es un deporte que necesita de mucha concentración, de mucha dedicación, por lo tanto te hace llevar una vida mucho más responsable. Normalmente monto al mediodía, a veces monto a las seis de la mañana, entonces para mí no hay farras, no hay salidas. Y es un deporte que lo practico también con mi padre, entonces es mucha responsabilidad, mucha dedicación, y estar ahí todo el tiempo, todos los días, pensando más en caballos que en cualquier otra cosa. No el novio, no la farra, no la amiga, no. Caballos, 100% caballos. Hace poco estaba pensando eso y pensaba, ¿cómo era mi vida antes de ahora que monto todos los días? Digo, qué aburrido. Trabajar, solo trabajar, sí la amiga, esto, el otro, pero mi vida sin los caballos es aburridísima, hasta peligrosa, diría yo, porque uno se vuelve, para mí es tanta responsabilidad mi caballo y mi deporte que le dedico toda o gran parte de mi vida a esto. Hay que tener una relación muy fuerte con el animal, imagínate que tú a ellos no les puedes dominar por la fuerza, porque vas a perder. Les dominas con tu mente, con tu corazón y con maña. Entonces, si es que tú no te llevas bien con tu caballo, tu caballo te va a botar. La otra yegua me ha botado justamente por esa razón, porque no tengo una muy buena química con ella. En cambio con él, somos tan unidos, entonces juntos la unión de caballo y equitador le llaman, es un binomio. Entonces, nuestro binomio es súper bueno. O sea, tal vez otro jinete con este caballo no sea tan bueno, y tal vez yo con otro caballo no sea tan bueno. Pero él y yo juntos vamos súper bien. Los caballos son animales muy sensibles, entonces si tú estás nervioso, el caballo va a estar nervioso también. Si tú estás triste, el caballo te siente. Si tú estás feliz, el caballo también te siente. Entonces, a veces tengo que yo también calmarme, para que él también se calme, para poder hacer una buena clase. Porque si no, los dos estamos, ¡Ay, pero es que no puedo, pero es que no me sale, pero es que no sé qué, que no puedo correr, que no puedo hacer lo otro! Y él se pone histérico y no hacemos nada. Entonces, si yo me sereno, él también se serena, y podemos ya lograr estar concentrados para una clase o para lo que sea. Entonces, la relación que se tiene es muy linda, porque es directa, es absolutamente directa. O sea, si yo pienso que, y siento que ellos, los caballos, nos sienten absolutamente todo. Entonces, yo voy montando, parezco loquita a veces, voy montando y le voy conversando, chuta, munga, y estoy, me comí cemento porque soñé en esto y no sé qué, y el otro, sí, solo me mueve sus orejitas y parece que me está escuchando. Y a veces, cuando estoy triste o lo que sea, él se tranquiliza también y solo como que deja que yo esté encima de él y que podamos darnos una vuelta por el universo, tranquilos. Entonces, es lindísima la relación que se tiene con un animal. Bueno, los implementos básicos de seguridad son el casco para montar las botas por un tema de que con un pantalón normal, un jean, uno se lastima. Las botas, el bridge, que es un pantalón tipo licra que ayuda a que uno esté cómodo encima del caballo. Y bueno, algo flojo, siempre algo flojo, pero que tampoco sea, que no tenga nada que se pueda quedar agarrado, atrapado en la silla, ¿no? Y sí, guantes cuando se quiere usar guantes. Dentro de la equitación hay varias disciplinas, ¿no? Como es el adiestramiento, el salto, el polo, el cross, y ahora últimamente que se practica bastante el endurance, ¿no? Que es un deporte diferente dentro de la equitación. Yo no lo practico todavía. Dentro del adiestramiento los niveles empiezan desde debutantes a nivel uno, nivel dos, nivel tres, y San Jorge, si no me equivoco. Soy nueva en el adiestramiento, yo soy debutante, estoy segunda en el ranking nacional en mi categoría de debutante de este año. Espero mantenerla. Lo más lindo que me da este deporte, yo creo que es la gente que está en este deporte. La gente que está a caballo tiene sentimientos diferentes y que compartimos y estamos dentro de estos mismos sentimientos todos los que hacemos equitación. Sentimos, vibramos por las mismas emociones, queremos al animal, grandes amistades, grandes amigos, una forma de vida muy linda. Y tal vez la parte que yo no tengo, no considero parte negativa en este deporte, me ha dado muchas cosas lindas y creo que todo es lindo, de todo, todo es lindo. Tal vez el tiempo, el tiempo que uno a veces pasa con la familia, porque este deporte es un deporte que se entrena entre las semanas y se concursa a fin de semana. Entonces, por ahí, si la familia no está apegada a este gusto de uno, a compartir con uno, puede ser que esa sea la parte más complicada de que los hijos de uno, o mis hijas en este caso, a veces yo no puedo estar con ellas un fin de semana como quisiera estar. Lo más importante que me ha dado la equitación es tener la oportunidad de compartir con un animal. Y más aún, este tan grande y tan gigante que hay como darle besos, hay como abrazarle, te puedes subirte en el animal. O sea, yo soy loca por los animales. Entonces, lo más grande que me ha dado la equitación es la oportunidad de poder relacionarme con los animales. Existe la hipoterapia, como hay la delfinoterapia. Entonces, la hipoterapia es un tema, porque, bueno, médico, dentro del tema científico, médico, yo no soy un experto en el tema, conozco que el tema de la hipoterapia es una terapia que ayuda a los niños que tienen problemas motrices, psicomotrices, problemas de tipo mental, porque genera el caballo una onda, una vibra diferente, una energía diferente. Dicen que cuando te caes del caballo tienes que subirte automáticamente a ese mismo momento, porque si no, te da miedo. Yo no he podido subirme inmediatamente por dolores o lo que sea, pero lo primero que pienso al día siguiente del accidente es, ay, 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 quiero volver a montar. Y mi papá, gracias a Dios, me acolita en eso. O sea, otro papá sería, tal vez, no, no te montes, ten cuidado. Y mi papá, es que fue que no me montamos. Ya va dos días sin montar, que le duele mucho, sí. Bueno, entonces vamos a montar para que se sienta mejor. Y en efecto, me caí el día viernes, el sábado descansé y el domingo ya vine a montar a las 9 de la mañana. Y en la tarde tenía mucho menos dolor, porque te relajas, compartes con la naturaleza. Nosotros tenemos este club de la escuela militar, que para mí es el mejor club de todos, porque tenemos áreas verdes gigantescas, montañas, podemos cruzarnos las montañas de allá atrás a caballo, cuatro horas, cinco horas, siete horas, y eso es riquísimo. Entonces, me ha ayudado a las caídas, inclusive a levantarme, a querer superarme, a seguir, a estar mejor. Ahora tengo la competencia en 15 días de salto, y con dolor y todo tengo que entrenar, porque no sé si quiero ganar, pero quiero hacer lo mejor que pueda con mi caballo y salir adelante de todos nuestros accidentes. Tengo, de mi anterior caída, que fue hace unos ocho meses, tengo 38 puntos cogidos de acá adentro, porque se me cayó todo el hábito. Cada persona se va formando y cada, tengo roto acá, tengo seis tornillos y una placa, dos operaciones. Y no, no me han detenido en lo absoluto. Los días, nada más que se necesita de reposo después de una caída, pero más bien impulsa para arriba durísimo. Las personas que se rindan o que no, o que les dé miedo, no están hechas para esto nada más. Es espectacular, mientras vas montando se te cruzan pajaritos, las mariposas así al lado de tu cara. Es alucinante, o sea, es un privilegio que pocos tenemos. Yo realmente me siento privilegiada, bendecida, única. La relación que tengo con mi caballo, no sé si él sienta lo mismo, ¿no? Pero yo, yo estoy enamoradísima. Yo creo que si es que en algún momento me preguntan quién es el hombre, a quién más has amado en tu vida, yo voy a responder el Moonlight, mi caballo. Y así llegamos al final de esta Nación Deportiva, recordándoles que ustedes pueden seguirnos a través de Twitter en arroba NaciónSTV o pueden también buscarnos en Facebook con Nación Deportiva. También pueden escribirnos a nacióndeportiva-stv-hotmail.com Soy Janet Lozaro y esto fue Nación Deportiva. Hoy no siento tu intención de arreglar, de cifrar lo que pase entre los dos. Yo deseo lo mejor y no basta esta razón, tal vez sientes como yo. Como todo lo que se hace que ponerte en corazón y así que... Bañate en estrellas, mi amor. Devolvámonos la ilusión de que somos como somos y así damos el corazón. Bañate en estrellas, mi amor. Devolvámonos la ilusión de que somos como somos y así damos el corazón. Me gustaría que a lo lejos me escuches cantar Y volaría sin reparos a donde tú estás para encontrarme en tu corazón Y saber que esto evolucionó, que eres tú mi refugio de amor Como todo lo que se hace que ponerte en corazón y así que... Bañate en estrellas, mi amor. Devolvámonos la ilusión de que somos como somos y así damos el corazón. Bañate en estrellas, mi amor. Devolvámonos la ilusión de que somos como somos y así damos el corazón. Devolvámonos la ilusión. Devolvámonos la ilusión. Devolvámonos la ilusión. Devolvámonos la ilusión. Pasemos la ilusión.